¿Ya, muchachos? ¿Ya están listos? Primero tomarán la foto de graduación y después se hará la entrega de los diplomas. Voy a ir a revisar que ya esté todo listo para avisarle a la señora directora. Yo no los voy a ver. Que mis fans se derritan al ver lo guapo que vengo hoy. Se van a derritir, pero con tu olor, Guadalupe. No sé qué tal ni suerte de graduación sin alcohol. Aburrida. ¿Sabes qué es lo mejor de que ya se termine la prepa? ¿Qué? Que ya no te volveré a ver la jeta. ¡Eres un patado horrible! Ey, solo fue un besito. ¿Y no puedes negar que te gustó? ¿Ahorita vas a ver? No, espérate, espérate. Oye, fue un besito. Ey, espérate, fue un besito. ¡Eres un patado horrible! ¡Eres un patado horrible! Les doy la bienvenida porque hoy empiezan su residencia de medicina interna en este hospital. Buenos días. ¿Me dijeron que me reportara con el doctor Limantour? No, no, no puede ser. Sí, yo soy el doctor Horacio Limantour. ¿También eres residente? Sí, doctor. Mi nombre es Juan, Juan Duque. Sí, sí es él. Puede ser. Trágame, tío, por favor. Pues, bienvenido. Gracias, doctor. Junto con los demás médicos haremos un recorrido para que conozcan el hospital y sepan también en quiénes se pueden apoyar. Ahí está. Con su misma actitud de patán y de payaso de siempre. Claro, solo que ahorita está más despeinado. O así será su look. ¿Tiene alguna duda, doctora Solórzano? La veo un poco dubitativa. No, no, nada, doctor. Adelante, vamos a hacer recorrido. Comencemos. Mira, Juan Duque, aprovecho la ocasión para decirte que a mí tampoco me pone contenta el hecho de reencontrarme contigo. ¿Está bien? Pero mira, ya que vamos a estar en la residencia juntos, hay que poner las cosas en claro y las reglas. No, 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 shh. Si tú me quieres dirigir la palabra, es solo para las cosas necesarias. ¿Está bien? Eh, sí, nada más que nos conocíamos de antes o... ¡Shh! ¡No te soporto! ¡No te soporto! Bueno, al menos ya sabemos quién va a ser la histérica del grupo, ¿no? Y cuando menos lo pensé, ni se imaginan quién estaba ahí, diciendo que también era residente de medicina interna. ¡No! ¡No, Juan Duque! ¡Qué emoción! A ver, ¿tú cómo sabes? ¿Y por qué no cambias de terapeuta? Es el secreto de la juventud. Y es que tú y ese bombón están destinados a estar juntos. Pues algo muy malo debí de haber hecho en mi otra vida para que ahora tenga que cargar con el tarado de Juan Duque. Ah, que además, él muy inmenso me dijo, mamá, ¿ya nos conocemos? No me veas así, mi amor. Velo como una oportunidad para ser amigos. Sí, además, Juan y tú comparten la misma pasión. No, mamá, no puedo con él. Es un cínico, es un patán. Me choca. ¿Tú qué piensas? Juan Duque sigue tan encantador como cuando íbamos en la prepa. Ay, no, 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 no. ¡Ya no puedo contigo! ¡Me choca! Lo ama. Aunque ella no lo sepa, lo ama. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Si quiere vaya a tomar un café mientras me quedo con Chava. Sí, gracias. Aquí te quedas, ¿eh? Ahorita vengo. Con permiso. ¿Con qué este niño no se quiere dormir? No, es que no tengo sueño. Pues debe de ser por el medicamento. Pero mira, vamos a contar borreguitos para que te quedes dormido. ¿Sí? ¿Borreguitos? O si no, pues también podría ser una toca de cosquillas. No, no, cosquillas, no. Bueno, está bien. Ya sé qué vamos a hacer. Te voy a presentar a un amiguito que vino desde muy lejos a contarte un cuento. ¿Quieres o no? Sí, ¿quién es? ¿Sí quieres saber? Sí. Pues mira, él se llama Willy. Ya no debe de tardar porque ahí debe de andar. No sé dónde está. Pero... ¡Hola, Chava! Yo soy tu amigo Willy. Ya me enteré que estás aquí, pero no quieres ir a la escuela. No, yo sí quiero ir a la escuela para ser un gran doctor como Megan. ¿Oh, sí? ¡Uy! Pues algún día lo serás. ¿Y si yo me muero? ¡No, no, no, no! No digas eso, Chavita. Porque esto es solo un bache del que pronto, muy pronto saldrás. Es que dicen que tengo algo en el corazón. Pero eso es algo que vamos a solucionar con la cirugía. Tú no tengas miedo. Tú eres un niño muy valiente. Así es, campeón. Tú eres un niño muy valiente. ¿Cómo vas? Megan trajo un amigo. Ah, sí. Qué bueno, qué padre. Megan, te ves cansada. Si quieres, yo me quedo con el niño. Descansa un rato. Aunque regrese su mamá. No, no, no. No es necesario. No estoy cansada. Yo aguanto muy bien la guardia de esta noche. Además, verá que aquí la estamos pasando muy bien. Willy. ¿Yo y Chava? ¿Ustedes son novios? ¿Qué? No, no. Claro que no. Guacala de perro. No, Chava, estas pulgas no brincan en su petate. Además, a mí no me gustan las fresas. A ver, ¿qué te pasa? Yo no soy fresa. ¿Ah, no? No, lo que pasa es que a ti no se te quita lo engreído, patán, grosero, naco. Ah, porque ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo me tratabas en la prepa? ¿Te acuerdas que tú arruinaste mi única fiesta que yo hice en prepa? ¿Sí te acuerdas? No, ¿sí te acuerdas? Sí, 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 sí. Ah, bueno, tú me tratabas horrible. Madre santa, mi virgencita de Guadalupe, tú que ves a mi hija y sabes que está estaruda y no quiere darse cuenta que el amor está más cerca de lo que ella ve, por favor, por favor, virgencitas, que mi hija aprenda a ver no solo las cualidades de Juan Duque, sino que también ella misma no ha dejado entrar al amor. Porque le chuga que le digan no te freses, porque fresa no es un verbo. No es un verbo. ¿Y esta rosa? ¿Cómo vino a dar aquí? A lo mejor igual me la trajo. Pues, ¿quién sabe? Pero está bien bonita.